¡Suscríbete! 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 Lo estoy viendo y no lo creo como tan solo Apocalipsis y el mismo Kratos Están levantando esos puños ancianos, fíjense en símbolo de victoria Se están llevando la victoria de esta noche, gracias Apocalipsis Así es, se llevaron la victoria y dejando fuera al buen hijo, el monstruo, el monstruo, señores Y la verdad es que esta lucha estuvo buena ¿Estás listo? ¡Let's go! ¡Let's go!